Una de las disciplinas que más captó la atención en las primeras jornadas de competencia de estos Juegos Mundiales 2013 fue el sumo. Cientos de espectadores hicieron presencia en el Coliseo de Combate Mariano Ramos, en el noroeste de la ciudad de Cali, para observar el espectáculo deportivo que brindaron los más de 90 riquichis, nombre con el que se conoce a los luchadores de sumo para el disfrute de todos los asistentes. En una disciplina que no es tan popular en este lado del mundo, sobresalió sin embargo una atleta venezolana que supo destacarse entre sus rivales, hasta el punto de alcanzar una inédita perecea de bronce para Venezuela, la primera en Juegos Mundiales en sumo y la segunda que sumaba la delegación criolla al medallero general. Bueno, primero tuvimos una preparación de un mes en Brasil, estuvimos en Brasil y de allá nos vinimos directo hasta acá. Una experiencia muy buena, entrenábamos en la mañana, en la tarde, o sea, fue algo que también nos ayuda y nos motiva. La experiencia acá, bueno, los combates, como te dije, fuertes, pero o sea, mientras más uno combatía, más quería seguir. Por lo menos en mi peso, Rusia es la que ha estado más fuerte, ya que tiene también muchos años practicando, viene también, me imagino que de otros deportes, pero yo sé que con un buen entrenamiento, más entrenamiento, más corazón, puedo llegar a ganarle. Por tratarse de la única competidora, o rikishi, de habla hispana, María Alejandra Cedeño fue el centro de aplausos por parte del público local que la aupaba como si fuese de casa, y foco de atención de los distintos medios de comunicación, quienes solicitaban una y otra vez a una de las mejores del sumo universal en la división peso-pesado. Hemos tenido un buen recibimiento, buena atención, el apoyo de todos los caleños, de verdad, es muy apreciado. Los combates estuvieron muy buenos, un poquito apretados algunos, pero saliendo adelante. María hace una muy interesante invitación en pro de la masificación de una disciplina que, aunque incipiente en cuanto a desarrollo, es muy promisoria considerando los resultados que comienza a dar a escala internacional. Con la medalla de bronce en el sumo seguimos llevándoles el día a día de esta cita, que reúne a los mejores atletas del mundo en las disciplinas que no forman parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos. Es perfil deportivo, presente en la novena edición de los Juegos Mundiales, Cali 2013.